Muy bien, la verdad que una madrina de honor, chicos, segunda generación y una nueva generación que estrenará el día de hoy. Señores y señores, ellos son, de mi lado derecho, los 16 alumnos de la segunda generación de la academia. Bueno, y para acompañarlos, para darles ese empujón, ese relevo generacional, aquí a mi izquierda, señoras y señores, con ustedes, los alumnos de la primera generación de la academia. Último día, último día, ahora sí, relevo generacional. Hoy será el día en que por fin despidamos a la gran primera generación de la academia. Señoras y señores, después de cinco meses y una semana, hoy diremos adiós a la primera generación de la academia. Bueno, y para acompañarnos en esta noche tan especial, contamos con la presencia y, por supuesto, la experiencia de nuestros críticos. Ellos que tanto han enseñado a la primera generación y continuarán, por supuesto, en este camino aportando su experiencia. Comenzamos con nuestro primer crítico y tenemos al director artístico de Warner, ya conocido. Gracias, Humberto González. Gracias, Humberto. Buenas noches, bienvenido a esta segunda generación. Inaugurando esta segunda generación, también productor y el director artístico, también lo conocen. Hervé Pompeyo. Gracias, Hervé. Y el compositor y productor multiplatino, también conocido, inaugurando también esta segunda generación. Oscar López. Señoras y señores, es el turno de que todos los alumnos de la academia hagan suya esa energía y vuelquen el talento que los trajo hasta aquí, hasta este día. Recuerden que la única manera en la que lo saben hacer es cantando. Demuéstrenlo el día de hoy. Es así como teníamos, señoras y señores, a nuestros primeros alumnos de la noche. Después de una exhaustiva búsqueda por todo el país, por el norte, por el sur, el este, el oeste, se amalgaman en una sola voz para demostrar esta noche que ellos se han ganado a pulso un lugar dentro de esta segunda generación de la academia. Y para demostrarlo, y en primer lugar, me imagino que los nervios están increíbles, inaugurando este concierto del relevo, Enrique de Jesús Birrueta Gordillo, de Tuxle Gutiérrez, Chiapas, y Marco Antonio Moreno García, de Monterrey, Nuevo León. Quique, Marco, bienvenidos. Gracias, gracias. Una semana diferente. Mucho. ¿Eh? Muy distinta, muy distinta. Me imagino, Enrique, que allá en Chiapas todo el mundo te está viendo. Yo creo que sí, ojalá. Sí, cómo no. Parece que fue ayer cuando senté por primera vez aquí a los alumnos de la primera generación, cuando empezaron con duetos y con tríos, cuando todavía no estaban preparados para cantar solos. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, ¿se acuerdan? Bueno, pues es el momento ahora de Enrique y de Marco, darles ese relevo a esa nueva generación. Marco. Sí, sí, sí. Dime una cosita, Marco. Hace dos, tres, cuatro domingos, a esta misma hora, ¿dónde estabas? Estabas en Monterrey, me imagino, pero ¿qué estabas haciendo? Yo creo que en mi casa, viendo el concierto de la Academia. Estabas desde El Espectador. Sí, claro. Y hoy, estás conmigo en este famoso ya sillón amarillo. ¿Qué sientes? Mucha emoción. Estoy muy agradecido con los productores y con toda la gente. Sí, mucha emoción, muy feliz. ¿Estás listo? Sí, sí, sí. Para tu primer gran concierto. Sí. Quique. Sí. ¿Qué es lo que más has extrañado de Chapas o de Tujero? ¿Qué es lo que más has extrañado de estar en esta semana, por ejemplo? Pues, es un poco difícil de contestar porque tú tienes una vida a la que estás acostumbrado, a la que llevas siempre, y es bastante drástico. El cambio es totalmente diferente. Extraño muchísimo a mi familia, a mi novia, la extraño mucho. ¿Tu novia? Sí, cómo no. ¿Cómo se llama? Cristina. Cristina. Ahora antes. Y, pues, bueno, es muy distinto. Listos los dos. Ya escucharon que están nerviosos, es lógico. Señoras y señores, es su primer concierto. Además, son los primeros en cantar en este escenario. Tienen el corazón en el estómago en este momento. Yo creo que sí hay que apoyarlos, claro que sí. No hay que alargar más este momento. Enrique de Jesús Birrueta Gordillo de Tuxla Gutiérrez, Chiapas. Y Marco Antonio Moreno García de Monterrey, Nuevo León. Volverán a verse aquí, en la Academia. Gracias. Adelante. Bueno, y por supuesto, para verse en el mejor espejo, en el espejo de la experiencia, esta noche, Héctor, Héctor, de la primera generación de la Academia, les pasará el relevo. Maestro. Maestro. Nos fallaron dos palabras, y sabernos perdonar. Qué fácil era haber dicho lo siento, pero no sobraba orgullo, y nos faltaba humildad. Y puse tanto esfuerzo en ser el primero en hablar, que cuando uno se atreve, es tarde ya. ¡Volverte a ver, hoy daría media vida por volverte a ver, y recuperar el tiempo que se me escapó. Y decir lo siento una y otra vez, no me sirve la razón, si tú no estás, si no estás aquí. Nos fallaron dos palabras, y sabernos perdonar. Qué fácil era haber dicho lo siento. Dos sencillas palabras, desde pronunciar, quien las dice primero, suele ser el que ama más. Y amar es darlo todo sin pedir y esperar. Y esperar, volverte a ver, hoy daría cualquier cosa por volverte a ver. Y aprendí a ver, hoy daría cualquier cosa por volverte a ver, y aprendí a no querer tanto, y a querer mejor. Y decir lo siento amor, perdóname. No me sirve la razón, si tú no estás, si no estás aquí. No me sirve la razón, si tú no estás, si no estás, si no estás, si no estás, si no estás. Gracias. Acaban de pasar su primera prueba, señoras y señores. Enrique de Jesús Virrueta Gordillo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y Marco Antonio Moreno García de Monterrey, Nuevo León. En este momento ellos dos, junto con Héctor, inauguran esa pasarela en la que empezarán a escuchar los consejos de los expertos. Chicos, igual que ustedes, un día Héctor, que ya está atrás ahí esperando, estuvo ahí, en ese lugar. Y bueno, escuchamos el comentario, el primer comentario de esta segunda generación de la Academia de Humberto González. Hola. Creo que hoy es una extraordinaria oportunidad para puntualizar lo que son las áreas de oportunidad donde ustedes pueden desarrollar con los extraordinarios profesores que han tenido los chicos. Y bueno, pues eso es lo que voy a intentar hacer. Marco, primero que nada, te vi nervioso como es normal, pero suéltate más, métele punch. La dicción, yo creo que eso es algo donde tú puedes meterle mucha intensidad. La interpretación estuvo muy bien, y bueno, la afinación, dos, tres cositas por ahí, también que hay que desarrollar. Hay que meter el estómago. Quique, creo que también la afinación, de repente por los nervios, se te fue la interpretación muy bien. Y también, ponch, tienes la oportunidad de unos extraordinarios maestros. Aprovechalos, creo que los chicos lo han hecho muy bien. Héctor les ayudó fantásticamente. Esa proyección que tiene, entiéndanla ustedes también. Hervé Pompeyo. Efectivamente, creo que este es el inicio de una enorme oportunidad. Obviamente, se les nota que todavía no son artistas, se les ven las ganas, se les ven los nervios, se les ven un poquito tullidos para moverse. Es algo muy normal. Presentarse ante un auditorio como este no es fácil. Yo estoy seguro que lo van a ir logrando. Vean nomás a Héctor, que padre ya lo hace perfectamente. Esto es cosa de que ustedes insistan y que aprovechen muchísimo las clases. Efectivamente, la afinación falló por momentos, se les nota un poco nerviosos, pero la verdad es que es lógico. Hoy es su debut en la academia y eso es importante. Felicidades. Oscar López. Yo, si yo te veo muy mal, porque pasó una semana. Y esto te exige todo. Y el todo es todo. Y tu novia y tu familia lo tienen que comprender. Hace falta que manejen la técnica de la viveza también Darse cuenta, ver a los que ya veían en la televisión Manejo de micrófono, manejo de postura, miradas, se escapan de la cámara Pero bienvenidos, vinieron a aprender y pueden ser maravillosos alumnos los dos Felicidades Pues ya vieron las terminaciones de cada uno de ellos De Quique, de Jesús, Virreta, Gordillo, de Tuzla, Gutiérrez y Marco Antonio Moreno García de Monterrey Ocho de Quique y catorce de Marco en esta primera experiencia dentro de la segunda generación de la academia Recuerde que usted ahora decide, decide y adopta a su alumno favorito